Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ya tengo preparada una técnica de reversa. Voy a realizar una base multicolor. Para esto voy a utilizar la colección Inspire. Voy a tomar todos los acrílicos Inspire. Son Pacific Valenti Serenite Impasioné Precier Y Alegrí Voy a tomar muy pequeñas cantidades. Primero voy a colocar Pacific. Es un asunto que está muy intenso. Lo voy a colocar en anglas de tensión. En este momento no se nota su traslucidez. Pero al momento de ser encapsulado, se va a notar perfectamente el color. Voy a llevar también a la otra ancla de tensión. Voy a completar. Esta punta que voy a trabajar se llama punta pife. Ahora voy a colocar valentín. Es un verde. También voy a colocar en pequeña cantidad. Para que pueda quedar traslucido. Al otro lado voy a colocar serenite. Este es otro azul. Continúo con apasioné. Este es color vino. Enseguida, Plesier. Este es rojo. La técnica que estoy utilizando es difuminado. Se entremezclan los colores. Y eso otorga a la base todavía más colores combinados. Por último voy a tomar alegría. Voy a poner bien la superficie. Y voy a colocar artículos de decoración. Voy a tomar hoja de oro. La hoja de oro es muy fácil trabajarla porque es muy planita. Únicamente humedecí el área con monómero. Ni siquiera coloque monómero. Y la hoja por sí sola se pega. Se adhiere. También voy a colocar. ala de ángel. En torna sol. Para esta sí voy a colocar un poquitito de acrílico cristal. Pero lo voy a colocar muy húmedo. También de forma muy sencilla se va a adherir. El ala de ángel. Voy a humedecir mi base. Para poder encapsular sin que me queden burbujas. Voy a tomar una perla. Voy a colocar en el centro. Y la voy a difuminar hacia abajo. Siempre es importante presionar bien el acrílico. Para que quede lo más parejo posible. Y no nos tome tanto tiempo limar. Una vez que seco voy a limar, a pulir y a limpiar con Rinsash. Voy a utilizar nail art. Para completar mi diseño, voy a realizar unos trazos justo donde se encuentra la hoja de oro. Y el ala de ángel pudiera hacer contornear esos dos materiales o simplemente trazar leñas. Voy a completar con blanco para iluminar un poquito el área. Tampoco estos trazos tienen una forma en sí. Voy a esperar a que seque muy bien. Voy a colocar active en mi área de la cutícula. Y por último voy a colocar el brillo. Se fijan, ya se aprecia aquí los colores que utilicé. Porque esta colección es transparente. Voy a meter a cura de lámpara. Las invito a suscribirse al canal y a probar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Así es como queda terminado el diseño. Espero que les haya gustado. Lo lleven a la práctica y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.